Y estamos a 24 de septiembre, lo que significa que cada vez queda menos para las fiestas del Pilar. Nos ponemos ya muy pilaristas y les cuento que la Virgen del Pilar creo que tiene cerca de 500 mantones diferentes. Pues bien, mantos, perdón, no mantones, mantos diferentes. Pues ahora vamos a conocer a Olga. Olga es una mujer que tiene entre manos algo muy importante. Está encargada, Imanol, de elaborar los mantos que va a llevar la Virgen durante los próximos días de fiesta. Mira qué bonito. Así es, Jesús, muy buenas tardes. Antes de hablar de los mantos, si te parece, quiero que veamos trabajar a Olga, la bordadora, porque esto que está haciendo es un trabajo artesanal y la verdad que es de admirar. Como no puede hablar con nosotros y a la vez Cose, vamos a ver primero un poco cómo Cose, que nos cuente cómo llegó al mundo del bordaje, ¿se dice? ¿O bordado? De bordar. De bordar, cómo llegó al mundo. Olga, buenas tardes. Buenas tardes. A los 17 años empecé a aprender a bordar. Y le veo que contente con alegría, con orgullo, así que muy feliz todavía, ¿no? Pues muy feliz porque es algo que te da vida. Y encima, bordando, ¿mantos del pilar? Para la Virgen del pilar. Eso ya es como orgullo al cuadrado, ¿no? Es impagable. Eso ya es impagable, el entrar al pilar y ver que la Virgen luce un manto que lo has hecho con tus manos. Claro que sí. Olga, y es complicado, ¿no? A ver, vamos a verte los dedos, cómo se hace rápidamente. Bueno, bueno, es simplemente ir incrustando trabajos ya, trabajos que ya están hechos, ¿ves? Como ya es un ave María, luego lleva unos dibujos a juego y esto es para un manto para la Basílica del Pilar. Veo que no tienes ningún pinchazo en los dedos. Bueno, sí, sí, sí. ¿Años de trabajo o tienes muchos? No, no, sí, sí. Casa diario, ¿no? La gotica de sangre también puede caer. Bueno, Olga, tenemos que decir, a ver, corrígeme si me equivoco con los datos, ¿eh? La Virgen del Pilar, la de la Basílica, tiene más de 500 mantos. 600. 600. ¿Y usted ha abordado cuántos? 70. 70, que los van poniendo algunos días. Y en las fiestas del pilar, concretamente, ¿cuántos van a colocar? Va a llevar varios de los míos, sí. Que entre ellos, pues está, pues de los que hago, que los piden, pues entonces los van a estar, sí, en el pilar. Claro, porque tenemos que decir que la Virgen, la oficial, por decirlo de alguna forma, nuestra Basílica, tiene 600 mantos, pero todos tenemos una pilarica en casa. Olga, ven por aquí. ¿Quién la viste? Pues muchas veces también Olga. Entonces, la gente puede vestir a nuestras vírgenes como queramos, ¿verdad? Sí. Vienen aquí y le piden un manto. Vienen aquí con su Virgen o le toman las medidas a la Virgen que tiene, pues puede ser de 15 centímetros, de 20, de 60. Y entonces, a razón de las medidas que me traen, yo les ofrezco los mantos modelos diferentes. Olga, pues habrá hecho millones de mantos, porque ¿qué aragonés no tiene una Virgen en casa? Eso es, todo el mundo tiene una Virgencica en casa, en la Virgen del Pilar. Y ya vemos aquí los distintos tamaños que se puede hacer con los nombres, gente que se ha casado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a una pareja, Imanol e Idoia, que es un tocayo mío, no soy yo, no soy casado, que lo han pedido para vestir a su Virgen. Para vestir a su Virgen y son de Bilbao. Estos vienen de Bilbao. Pues aquí Verónica. Y aquí están Verónica, que es mi hija, se llama Verónica, y tengo 300 nombres. ¿300 nombres ha hecho? Eso. Pocos me parecen, ¿eh? Que es Izarbe, que es mi nieta, mi nieta mayor y mi nieta pequeña, Adriana, Rodrigo... De todo tipo de nombres. Y en esta esquina vemos instituciones, partidos políticos, la Guardia Civil... Todo el mundo quiere vestir a la Virgen, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener una Virgen del Pilar vestida con un manto, como quieran ellos, porque tengo muchísimos modelos. Olga, ¿me puede contar alguna anécdota curiosa de alguien que le pidió algo raro que dijo, no, no, por favor, esto no puedo... No, mejor se lo guarda. A la Pilarica no nos pide nadie, nada raro. No, 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 no. La queremos mucho. Sí, la queremos mucho. Bueno, y tenemos que decir que también, Olga, aparte de mantos, también borda ciertas prendas para los trajes. Hago bobinés para la ofrenda, para el Día de los Frutos. Ah, porque el bobiné se viste el Día de la Ofrenda de Frutos, ¿no? Sí, el Día de la Ofrenda de Frutos, sí. Y, bueno, los llevan también el Día del Pilar, pero es más, el Día del Pilar llevar el mantón, también, pero vamos, que también llevan los bovines a todo. Ahora ya se lleva todo cuando se quiere. Olga, pues muchas gracias por enseñarnos su fantástico taller. Pues a vosotros. Que disfrute de las fiestas, no se canse mucho. Sí. Y vamos a despedirnos con este manto, que es el último trabajo de Olga. Sí. Y va a estar, lo va a lucir nuestra queridísima Virgen del Pilar, Pasados los Pilares. Pasados los Pilares. Así que todo el mundo que se acerque a la Basílica, que veas la última cena, y aquí está su artista, Olga. Que la gente lo disfrute. Muchas gracias, hemos aprendido un montón. Muchas gracias a vosotros. Y felices fiestas, aunque falte mucho. Gracias. Gracias a vosotros.